muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 61 del den rings aquí nos encontramos en la meseta de altos con nuestros colegas corin y el máscara dorada que por fin hemos hecho que se junten en este punto en este puente teóricamente este está señalando a la capital del reino leindel y porque empiezo aquí digamos que al final del último capítulo que fue directo lo dejamos tras la victoria contra morgoth vale pues nos ubica en el mapa derrotamos a morgoth en este punto en la alcoba de la reina creo que era por aquí vale y llegamos hasta el trono de elden vale hasta el árbol y bueno básicamente nos enteramos de que no podemos acceder al gran árbol aureo porque hay unas espinas que lo protegen entonces algo así como que tenemos que encontrar un fuego que sea capaz de quemar esas espinas para poder acceder la cosa es que en vez de seguir avanzando directamente primero quería avanzar un poco en la misión de estos dos elementos vale y para avanzar en la misión de estos dos elementos que los tenemos aquí esperando a que digamos a hablar con ellos primero voy a ir a una gracia que tenemos justo aquí al lado bueno podía hacerme un teleport pero la gracia tenemos aquí al lado porque me ha entrado la opción de hablar con melina y no sé qué me quiere decir melina ahora es que primero hablamos con melina hacemos la misión lo que podamos avanzar la misión de corin y de máscara dorada para lo cual tendremos que ir a ley del alcohol y seo zona en la que no hemos estado y después nos meteremos en las catacumbas de ley del para seguir pues con la zona de las alcantarillas y allí me imagino que continuaremos con la misión de zampareces porque hablamos con él y nos dijo en la mesa redonda que teníamos que encontrarnos de una llave de hecho que teníamos que meternos a ley del así que en principio hoy un poquito misiones y alcantarillas vale pero a ver melina que nos quiere decir lo primero me da cuenta de esto que me parecía esto y digo ya esto lo tengo que hacer grabando así que a hablar con melina no piensa eso es para aprender lo único que te pido es que emprendas el viaje hacia los picos nevados de los gigantes más allá de las nubes te lo reitera lo sé te estoy pidiendo que cometas un pecado capital claro pero es necesario para alcanzar el camino que tenemos delante y ese es el camino que deseo recorrer qué estás pensando vale y ya está ya no nos da opción de hablar más con ella es que claro dice pecado capital o sea esta conversación viene un poco a repetir lo que os acabo de decir que tenemos que quemar al menos la raíz las espinas que protegen al árbol aureo vamos a subir otra vez aquí con estos dos elementos y claro estamos profanando por así decirlo el árbol si tiene espinas es por algo no entonces claro que no queremos entrar para pillar el control va a ser la señora del círculo de él de ninguna cosa es que vamos a hablar con estos este no creo que me diga nada este nunca dice nada a ver corin he podido conocer a noble más cara de lado y ocupar un lugar a su lado como puedes ver no te más seguiré enseñándote encantamientos como antes aunque habrá que hacerlo en silencio para no perturbar al maestro en sus meditaciones bien esto es como que le rinde culto al máscara dorada acerca del noble máscara dorada porque el maestro siempre sumarse en la contemplación mientras yo trato desesperadamente de consignar su sabiduría los movimientos de su dedo y aunque aún no he sido capaz de comprender la más ínfima parte de sus enseñanzas sé que este es mi verdadero me ha encomendado la notable tarea de escriba y nos traemos entregarle bueno estuviera encantamientos los que ya tenía hasta ahora o entregar devocionarios a ver yo en mi poder tengo el de devocionario de los dos dedos que los podemos entregar también a la tortuga que vale aquella si queremos se lo podemos entregar a éste pero habrá que hacerse con otro devocionario de los dos dedos que los podemos entregar también a la tortuga que vale aquella si queremos se lo podemos entregar a éste por si acaso voy a volver a hablar con él lo siguiente que nos dice ya es repetir un poquito esto voy a volver a hablar otra vez con éste por si acaso y no nos dice nada más entonces desde este punto que ya hemos hablado con ellos y que hemos digamos avanzado en el checkpoint en su quest nos vamos a ir a esta digamos a este coliseo de aquí que lo vamos a hacer muy rapidito desde la muralla oeste de la capital porque debe ser allí el siguiente punto en el que te los encuentras si no tengo mal entendido a ver si ha salido una cosa y además vemos la zona aquella del coliseo vale entonces nosotros en el directo el otro día pillamos la raíz esa la pedazo tocho raíz esa fuimos subiendo la raíz hacia la izquierda remontándola hacia el boss y nos hicimos a godfrey el dorado que más adelante nos encontraremos en su forma real vale tenemos tema y por supuesto que nos hicimos amor vale aquí vamos a ir subiendo hacia el coliseo que esto es tema de pvp este me va a ver te la has comido bien comida majete es tocho eh ostia el colega te ha comido el crítico del principio y del final vaya reparto que hemos hecho ahí y este es otro parecido no se si igual está mirando para el otro lado Rilly también está mirando para la puerta este repetimos el tratamiento vamos muy bien gente vamos muy bien con nuestra build y aquí nos dan escudo talismán de escudo ritual pues a ver talismán de escudo ritual es este vale un talismán que recuerda a los escudos utilizados en el combate ritual que se llevaba a cabo en honor del árbol áureo aumenta la defensa cuando los puntos de salud se encuentran a nivel máximo si estamos a tope chetaos tenemos más defensa todavía la costumbre desapareció durante la era del rey consorte radagon pero aún pueden encontrarse restos de los recintos en los que se ha desarrollado este combate ritual en todos los territorios muy bien no lo utilizaremos porque estar a tope de salud es muy complicado estar a tope de salud aquí en el de enring solo para los pros cuando te quitan un poquito entiendo que ese talismán ya no tiene chicha coliseo del reino para unirte al combate con otros jugadores toca la efigie de marica en un coliseo este lugar puede albergar duelos donde los combatientes luchan uno contra uno muy bien pues esto es un poquito rollo el resto de los coliseos ahí tenemos la efigie de bueno la efigie la estatua de marica aquí no habrá absolutamente nada no creo no creo que aquí haya nada vale no suele haber nada por lo tanto una vez visto esto pues un poquito el rollo el coliseo nos ubicamos en el mapa y proseguimos a ver si tenemos suerte con el tema de la cuesta estamos aquí en el propio coliseo la zona de aquí creo que se termina ya es finish the ride creo que no hay nada y aquí pues podemos ir entrando en estas zonas pero por lo que veo no hay nada de loot que bonita es esta zona vale y aquí es lo que os digo ahí están vale están ahí los dos elementos con los que acabamos de hablar vale que no importa todo este asunto a Radagon el árbol abre el corazón del árbol enterrada se alza ante nuestros ojos el árbol que pasa madre mía tú eres parco en palabras eh colega o sea que este lo que está haciendo es interpretar los movimientos del dedo del otro tú para flipar bien y volvemos a hablar acerca del noble más cargada con él las meditaciones del maestro habían ido aumentando a medida que nos acercábamos al árbol sin dejar de corresponder a un cálculo preciso sus ritmos eran cada vez más intensos se va escribiendo lo que interpreta el otro hasta que de repente cesaron ahora el maestro se enfrenta a un verdadero rompecabezas la orden de la edad se intenta sobre el principio de que Marika es la única deidad verdadera y sin embargo el nombre del segundo esposo de Marika el consor de Radagon también ha aparecido en escena quien era exactamente Radagon el maestro está perplejo su dedo ha permanecido inmóvil desde que el nombre de Radagon fue descubierto aunque ya sea mi medio creyente no lo entiende ¿no? el maestro solo me dirá a mi y hoy estoy fallando vale entonces en este punto vale en este punto de la historia claro esto tienes que saberlo si no estás totalmente perdido o sea más aún de lo que ya es el flipe de el de Enric vale hay que entregarle un devocionario a este elemento el cual nosotros nosotros no tenemos ¿para qué? para que de alguna forma demostrarle o que entiendan casi mejor lo hago en vez de explicarlo casi mejor lo hago con lo cual nos tenemos que ir vamos a hacerlo vale vamos a hacerlo nos tenemos que ir al santuario del árbol aureo que es donde tuvimos el combate contra Godfrey el dorado la especie de espectro de Godfrey vale y subirnos aquí arriba a pillar un objeto que yo os dije en el directo os dije y eso que es ni puñetera idea no solo os dije que es y eso como se pilla vale eso como se pilla ahí arriba vale ahí arriba un objetito lo veis no morado bueno eso como se pilla bueno pues eso y de hecho cuando venimos a esta zona os dije quizá por los tejados y tal y pascual bueno pues hay que subirse por aquí por los tejados claro esto si no lo sabes es que te vuelves loco vale y por esta raíz si no me equivoco me he mandado mal ubicado pillamos el objetito este que está ahí como a los pies de un monje o algo así muy guapo colgado 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 literalmente colgado y nos da los principios de la orden dorada y esto lo tendremos probablemente aquí vale este vale principios de la orden dorada y con este libro de encantamientos aprendemos anillo de luz de radagon y ley de regresión y ese hechizo ese encantamiento perdón de ley de regresión es el que vamos buscando entonces ahora tenemos que volver otra vez meto un cortecito porque tenemos que volver otra vez a un decorín y entregarle ese devocionario para poder comprarle ese encantamiento esto es lo mismo de antes pues entonces le entregamos el devocionario que acabamos de pillar que es el de la orden dorada el volumen contiene varios encantamientos me alegra ver tu entusiasmo de hecho me lo quedaré con mucho gusto vale entonces ahora estudiamos encantamientos y vamos a comprarles este vale ley de regresión de hecho se los vamos a comprar todos por comprar pero bueno ley de regresión es el que nos interesa que lo vamos a leer ahora lo vamos a comprar todos los que tenga por aquí que no son tampoco interesantes ley de regresión ya lo tenemos en nuestro poder entonces ahora lo primero lo leemos y vemos que hay que hacer con eso ley de regresión a ver si lo pillamos es este si no me equivoco no anillo de luz es este vale no curación tampoco ley de regresión este encantamiento de los fundamentalistas de la orden dorada uno de los fundamentos principales cura todos los estados de negación disipa los efectos especiales y revela el mimetismo en todas sus formas los fundamentalistas describen la orden dorada a través de los poderes de regresión y causalidad la regresión es la fuerza atrayente del significado la convergencia eterna que todas las cosas anhelan bueno la cosa es que nosotros tenemos que utilizar este hechizo de regresión para provocar la regresión en una estatua de Radagon y ver que es Marika o algo así es un poquito rollo por ahí ¿cuál es el problema de esto? que requiere si quieres hacer esta misión 37 inteligencia ¿vale? entonces evidentemente nosotros no tenemos 37 inteligencia con lo cual lo que hay que hacer es irnos donde Renala hacer un renacimiento un renacimiento rápido que va a ser ir y venir quiero decir que va a ser no voy a cambiar la build sino vamos a cambiar la build vamos a hacer esto y volvemos a hacer la misma o parecida ¿vale? no vamos a cambiar la build pero entonces queremos renacer por supuesto le vamos a renacer a ver ¿cómo es esto? ¿qué? es la primera vez que lo hacemos vale que vuelvas a renacer entonces esto lo podemos hacer un montón de veces con esas lágrimas larvarias que tenemos en el menú renacer puedes gastar las lágrimas larvarias para borrar tus niveles y reasignarlos desde cero debes reasignar todos los niveles hasta que llegues a tu nivel actual y no puedes reducir tus atributos por debajo del nivel inicial determinado por ligera si te das a un nivel vas hasta ese nivel gastando los puntos donde te salga básicamente ¿no? entonces vigor me voy a quedar igual a ver esto es para este momento ¿vale? o sea que va a valer de poco inteligencia 37 si igual vigor me voy a quitar porque claro si subimos inteligencia 37 como me salgo algún elemento la liamos me voy a quedar en 45 de vigor en aguante vamos a subir yo que sé esto es puntual ¿vale? fuerza dame fuerza por si me sale algún elemento 40 ¿vale? destreza en principio no hace falta para este punto fe pues acaso dame esto vale pues el resto vamos a meterlo en fuerza 45 destreza ¿cuántos puntos? así ¿vale? esto es puntual luego más o menos volveremos a la build que teníamos confirmamos la cosa que tenemos vale y ovillo porque es la primera vez que lo hacemos muy bien vale entonces una vez que tenemos 37 en inteligencia hay que ir a la gracia para equiparnos ese hechizo que queremos utilizar ahora para esta misión en memorización mágica hay que ponerse vamos a ver el hechizo era el de ley de regresión nos lo equipamos ¿vale? tenemos entonces el sello para poder utilizarlo vamos a probar por si acaso aquí que funcione todo correctamente ¿vale? ley de regresión porque algo he hecho mal no vale me gasto me fundo la barra de esto pero podemos utilizarlo que es lo que interesa poder utilizar ese hechizo una vez y ya está vale ahora nos hacemos el teleport nuevamente a el indel en este caso creo que hay que ir a santuario del árbol aureo si no me equivoco otra vez donde Godfrey el dorado y bajar según se sube a donde Godfrey hay que ir a la izquierda y bajar por un ascensor en el que ya bajamos en el directo que fue donde pillamos el rayo de Grandsax vale este ascensor probablemente lo tengamos abajo casi seguro si el ascensor lo tenemos abajo vale y estas son de las cosas que en el Den Ring o te lo o te lo miras o me olvides es imposible como localizas esto entonces hacemos esto regresamos a nuestra bueno terminamos la cuesta hablando otra vez con Corrin volvemos a nuestra buil y luego seguimos con las catacumbas del indel vale y catacumbas y todo lo que hay entonces el tema es este que ya pasamos el directo y os lo dije vale si os fijáis la estatua esa es Radagon vale y si aquí nosotros utilizamos el hechizo de regresión este la estatua cambia y ya no es Radagon sino que es Marika entonces los elementos de allí el Corrin y el Mascar Dorada lo interpretan lo entienden que es el mismo ser Marika y Radagon es el mismo ser vale y entonces vamos a ir otra vez a hablar con ellos este me dice algo más vale igual con él ah este si vale revelar que Radagon es Marika hay que hablar con este no con el otro ahora vale y Orden Dorada entonces le revelamos nosotros entiendo la Mascar Dorada que Marika y Radagon es el mismo ser y se entrega Orden Dorada al completo que es un gesto sin más y no se si habrá que recargar la zona voy a hablarla con este creo que no vale que diablo lo ha hecho el maestro aunque decir verdad no me quejo el dedo del maestro vuelve a moverse para reto tomar sus meditaciones con eso me está no sé cómo expresarte mi gratitud en palabras así que agradecerte tus actos compartidos contigo un vistazo al corazón de la Orden Dorada consignado para ti de mi puño letra nos entrega algo nos hace algo es lo mismo vale y pensar cargado con la Mascar con la Realidad o al menos si lo que se desprende de los cálculos que el maestro hace con el dedo me pregunto que podría suceder algo así pero por desgracia soy incapaz de comprenderlo ¿acaso tú sabes más al respecto? o sea como sea ya puedo proseguir con mis tareas de documentación y aquí se queda el tema en realidad muy importa que comprenda o no las reflexiones del maestro pues tenemos soy más que el escriba tal es mi único cometido y ya está entonces de momento lo que podíamos avanzar en la misión de Corine y el Mascarada está ya no se puede avanzar más que yo sepa y lo siguiente será en Picos de los Gigantes cuando avancemos que hoy nos vamos a meter en las catacombas con lo cual ya no podemos avanzar bien entonces hay que volver nos meteré un cuartecito probablemente bueno igual lo hacemos así lo veis hay que retomar la build buena nuestra quitándonos los 37 puntos de de inteligencia que no nos interesa preferimos en medio toptos vale medio toptos pero fuertes bueno y estos van a ser los puntos buenos entonces ahora sí que sí nos vamos a ir a 55 que estábamos antes de vigor aguante vamos a llevarlo a 40 que creo que es donde estábamos fuerza vamos a llevarlo a 45 a ver si nos permite para poder quitarnos en un momento dado si queremos utilizar la maza de prelado el talismán de fuerza o sea 45 lo veo bien destreza vamos a dejarlo para el final dándole menos importancia inteligencia en 10 para poder utilizar el bastón de vez en cuando ese hechizo no lo utilicemos mucho pero por si acaso un puntito y en fe vamos a irnos a 15 para poder quitarnos por fin el talismán este de fe que nos subía 10 a 15 me pongo los 15 puntos en detrimento de destreza hemos bajado mucho la destreza entonces habrá que seguir subiendo destreza solo la podemos subir hasta 22 entonces en este punto nos encontramos con 45 de fuerza y con 45 de 22 de destreza tenemos mucha menos destreza que antes pegaremos menos que antes entonces hay que de hecho estoy por bajar un poquito el aguante incluso fíjate lo que te digo voy a bajar un par de puntos de aguante y un poquito más de destreza confirmamos esto habrá que subir más la destreza porque pegaremos menos al final la destreza aunque llevemos espada hace que que peguemos y además nos vuelve versátiles porque podemos utilizar el sabueso ahora mismo con el sabueso seríamos bastante nulos bien y de aquí nos vamos vamos a ver los espérate los estos que llevamos llevamos el de fuerza el de fe el de fe ya me lo quito entonces el de fuerza y el de destreza déjamelos pero el de fe nos lo quitamos y en vez del de fe a ver cuál podemos meter vale pues me voy a meter este total el de negación de años físicos este siempre viene bien el de negación de años físicos este es más o menos obligatorio por el tema del peso vale pues carga media nos quedamos así bien y ahora nos vamos a la acción teníamos dos puntos bajo leindel ya descubiertos el primero era el camino subterráneo primera gracia que te encuentras bajo tierra a la cual se accede a través de un pozo aquí justo aquí hay un pozo te metes en el pozo y no tiene pérdida llegas al camino subterráneo y del camino subterráneo tienes dos vías unas escalerillas que te llevan a esta gracia a las catacumbas de leindel y luego otra caída que ya veremos a dónde lleva vale que esa no la hemos investigado entonces de las escalerillas que pillas desde aquí te vas hasta las catacumbas de leindel que es el punto más lejos en las cantarillas al que llegamos en el directo y desde donde continuamos vale y desde aquí pues nos dio toda la sensación cuando llegamos nosotros vinimos por creo que vinimos por aquí si no me equivoco yo vine a ver ahora me estoy un poco perdido eso es vinimos por aquí que es donde están los langostinos veis hay eso de hecho eso que está en el suelo es un langostino todo tocho vale nos matamos a los langostinos y nos metimos aquí entonces de aquí llegamos a esta zona en la que teníamos por un lado un ascensor y por otro lado una especie de o sin especie una mazmorra esto es una mazmorra 100% catacumbas de leindel así que mazmorreo vale mazmorreo por aquí bloqueado por algún artilugio y nos vamos para adelante así que tenemos mazmorra a ver de qué veneno vale bien yes vale metemos bastante menos que antes gente así os lo digo hemos gastado unos puntos en unas cosas en otras cosas metemos bastante menos que antes ya os lo digo pero bueno en este punto habrá que ir subiendo destreza vale hemos venido por el otro lado no, no me he mareado no hemos venido si era seguir lineal vale ahí tenemos fuego vale aquí hay otro igual es que igual es que al primero que le he dado igual no le he dado bien a ver y todo metemos bien vale vamos a la espectral 6 perfecto y aquí la típica que no tiene retorno vale pues fueguito a ver estos me mola estos me gustan si te dan veneno lo que quieras ah estos explotan vale vale no, 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 no me mola porque explotan y además te dan experiencia igualmente vale corre, corre, corre no sé si me va a dar tiempo vale me da tiempo esto es que te dan fuego con otras columnas gente se les puede dar desde lejos igual, igual que yo les doy un golpe para que suban o para que bajen se les puede dar ahora veis que han subido porque le he metido una hostia pues yo le puedo dar desde lejos con el arco pero bueno ya entonces de vida es el tema de de jugártela con el fuego vale bien de aquí subimos digo yo y tenemos un gordo vale solo hay uno pues si solo hay uno no, se ha dado la vuelta bueno, da igual si se ha dado la vuelta a lo gordo vamos tenemos aquí un augurio de los tochos vale, vale, vale vale, vale suficiente suficiente recuperame el aguante y volemos no no me ha pillado me ha pillado me ha pillado me ha reventado que reventada me ha pillado no 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 te despistes ni media vale y aquí cogemos talismán de escamas del crisol guay que pinta más buena tiene eso no talismán de escamas del crisol a ver este está aquí un talismán fabricado con una escama característica propia de la morfología de algunas bestias así que antaño crecían en los humanos reduce el daño recibido de los golpes críticos hombre no sé en qué momento te meten críticos el ostión que me acaba de pegar eso ha tenido que ser un crítico ¿no? entonces esto te reduce ese daño un vestigio del crisol de la vida primigenia en parte surgió de la involución y antaño se consideraba significante de lo divino pero a medida que la disciplinación ha ido avanzando se ha ido despreciando por considerarse impuro a ver impuro que es que te diga si me salvo aquí del del daño recibido me la trae al pairo vale pues volvemos atrás teníamos una entradita por aquí ese perdona ese perdona ¿tú de dónde has salido? ¿tienes por aquí? si no voy mal ubicado bueno aquí vamos a ir con ojo porque esos augurios pues ¿me has visto? ah que no me has visto ah que no me has visto perdona aún y todo vamos fuertes vamos fuertes no no me había aparecido con el primer NPC que hemos que hemos matado estos de veneno me había aparecido que no que íbamos muy flojos en daño de hecho lo puedo mirar vale antes estábamos en 700 estamos igual estamos muy parecido 780 y pico teníamos antes si no me equivoco con esta y estamos hemos bajado un pelín el daño claro llevamos puestos los dos talismanes el de fuerza y el de destreza ojo que esos son 10 niveles 5 más 5 me tengo que tirar ¿no? entiendo aquí una con Valaria vale y salita por allí a ver tía 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 vale esto gente por ejemplo le ha entrado menos por el motivo que sea casi 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 bien y no sé de dónde he venido pero tengo para un lado o para el otro a ver tengo para los dos lados esto a ver perdona pero esto es puerta de voz pero no hay voz y no se me cierra o sea que no figura como voz esto no te pongas tonto no te pongas tonto que te meto venga solucionado y ahora por tu primo hermano pillamos la con Valaria de camino no 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 tranquilo 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 me ha visto me ha soído vuelvo a recogerla con Valaria le metemos crítico crítico y reventamos al personal pillamos runa de la 11 y de aquí volvemos esto era como una especie de trampa una cosa un poco extraña porque es como puerta de voz pero no era voz a ver tengo dudas si tirar para arriba o atrás nos hemos dejado ahora vale gente en que momento se abre esto aquí o sea aquí es donde hemos matado al augurio este que esto no estaba esto no estaba ni estas eh ni estas señas del suelo tampoco estaban esta mazmorra es un poco troll me parece ¿no? me parece que esta mazmorra es un poco troll si me da la sensación bueno ah no esto es pared espérate me tiro bueno por si acaso bájame porque no se en que momento se me ha abierto esa esa puerta o si no es que me estoy perdiendo un capítulo ¿vale? me he quedado todo ridley ah vale vale esto es igual que lo de antes pero aquí no ah que palanca vale 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 o sea que si o si hay algún switch que cuando pasas vuelves a pasar por el mismo camino vale esta es la palanca del boss entiendo aquí ya veremos estado digo yo o no ah que aquí no hemos estado claro claro aquí no hemos estado entonces vamos vamos a jugar aquí mierda veneno mierda vale échate lo del veneno échate eso y ya que estamos también échate este también es que no se yo creo que aquí hemos estado gente pero de todos los que solo se ha levantado uno entonces esto nos dará la entrada de la mazmorra pero es que no sé para qué lado quiero pensar que hacia arriba es la entrada de la mazmorra que es lo que nos lleve a la puerta del boss no me parece que voy mal no me parece que voy mal me parece que es para el otro lado si me da la sensación que es para el otro lado y nos quedaría el boss a ver no sé si puede haber algún camino oculto más esto es lo de siempre puede haber caminos ocultos esto es la sal es esta si es esta es esta es esta es esta vale tenemos vale pues le metemos aquí candela a esto y para adelante a verlas venir a ver que es esto esgar sacerdote la sangre tiene perros mal 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 hostias hostias me hacemos un pedón mal hostia puta hostia puta tú este es gordo gente este es gordo este es gordo entraba un poquito a las bravas entra un poquito a las bravas mete mete sangrado mete sangrado en borracia mira lo mal vale 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 pocas bromitas con este tú el esgar de los cojones este es jodido gente vale vamos a ver es para abajo no os lo imaginado os entiendo que es para abajo si todo recto vale lo primero nos dejamos de bromitas equipamiento nos metemos lo más tocho que podamos llevar como mínimo la de radán como mínimo vale nos vamos a meter llama dame fuerza esto quítamelo vale tenemos esto tenemos esto vamos bien y aquí nos vamos a meter de pechera de pechera no puedo porque paso a carga pesada los guantes me puedo meter estos si y los pies tampoco ya no vale hemos añadido un poquito más de armadura no te creas tú que hemos añadido gran cosa y ahora lo único que vamos a hacer es entrar con llamadame fuerza activado un fire de ese minuto uno vale bueno no voy a hacer una cosa el llamadame fuerza me lo voy a meter no me lo voy a meter ya voy a meter eso me voy a meter esto ahora llama dame fuerza perdona a ver llama dame fuerza métemelo y le metemos le metemos hemos jodido gente vale este no me interesa no me interesa tu vida para nada me interesan tus perros vale un perro menos un perro menos también puta runas tío que haces el podiblo de los cojones que haces tío como va a hacer el podiblo que te dos no entiendo nada a ver quiero mis runas vale quiero mis runas eso es lo que os digo lo de las runas aquí te despista un cojón y medio a ver el puto perro este no te he dado tío vale los perros no a por culo un uno contra uno vale loco 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 se les ha ido la mandanga con este boss loco se les ha ido la mandanga bastante ¿no? no 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 cuérate 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 guatío y no me pone ahora exaltación del señor de la sangre un talismán que representa la exaltación del señor del señor de la sangre aumenta la potencia de ataque cuando se produce una hemorragia Pero esto es con la chetada Esto es como, esto es moj, ¿no? Vale, cuando se produce hemorragia En las inmediaciones Entrega la ofrenda de sangre a tu señor Empapa la alcoba de mi consorte Sacia la sed de tu crisálida Su despertar renunciará al amanecer De nuestra dinastía Es decir, cuando hay sangre Hemorragia cerca Aumenta tu potencia de ataque Vale Bien, no creo que lo utilicemos Pero bueno, está bien saberlo Y de aquí entonces Regresamos al inicio de la mazmorra Al límite total Ese lo ha abordado, ¿eh? Al límite total Hombre, nos quedan muchas curas Pero el problema de este boss Era lo rápido que te metía la hemorragia Lo rápido que te metía el daño Sobre todo el tema de los perros Si los perros los matas rápido Tampoco había mucho problema A ver, entonces Tocamos esto, por supuesto Y de aquí Continuamos El subsuelos marginados Digamos que hemos hecho la mazmorra esta De ahí es de donde vinimos Y nos quedaría de aquí Subir el ascensor No creo que había nada ahí ¿Qué digo yo? Que esto continúa, loco Continúa Vale, ahí puede haber algo Porque hay huella en el suelo Perdona Ah, ahí también Mira si vienen bien las señales A veces, loco Talismán Con dragón hidrático Más uno Este es el que nos Nos amortiguará Mira, esta también Esta también desaparecía Ese talismán Es el que nos Mitiga daño sagrado Más uno El normal ya lo teníamos Bien, continuo O sea, esto es la salida De la mazmorra O es otra, tío O es la misma No puede ser Porque la mazmorra La hemos hecho Bueno, sí, podría ser la misma Como otra zona de la misma Pero por donde hemos venido Nosotros Aquí tenemos palanca ¿Palanca para qué? Ah, vale A ver Vale Con esto nos abre Con esto nos abre el techo ¡Hostias! ¡Joder! El gordo me ha pillado Cagando sin papel A ver, a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me curo, me curo Tranquilo, sí, sí Relax ¡Joder! Relaja, relaja, relaja ¡Madre de Dios! ¡Joder! Este duque se ha tomado Vale Justito, eh Justito La de La hostia Entonces hemos salido Hemos salido Ah, hemos creado Otro atajo Ah, por ahí ya estuvimos Vale Hemos creado Otro atajo A la zona Vale A la zona De inicio Vale, 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 vale A la zona de inicio Nosotros vinimos Por estas escaleras Y por aquí Si no me equivoco Hay alguna gracia Nos habría de en qué lado Aquí Vale, gracia Por lo tanto descansamos Y de aquí Nos vamos a meter directamente A la otra parte De las De las catacumbas Que os digo Vale Entonces Cuando tú llegas Del pozo Del pozo Te metes tú aquí Llegas Sin ningún tipo de pérdida Hasta Esta gracia De esta gracia A la siguiente Nosotros Que es donde hemos venido A los suelos marginados Nosotros fuimos por Estas escaleras Vale Por estas escaleras Llegas a la siguiente Gracia Que es La de catacumbas De la indel Que no tiene pérdida Pero ahora Como ya hemos terminado Toda esa movida De estas escaleras Creo que lo hemos terminado Todo Incluyendo la La mazmorra Propiamente Hay que tirarse Si no me equivoco Por este Le van a dar un poco Por saco Por 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 Para abajo Por aquí Vale, por aquí O sea Todo esto lo tenemos hecho Por aquí Hay que tirarse Y empezamos la otra parte Vale, aquí Me voy a poner Antorchita Y empezamos la otra parte Vale Si me pongo la antorcha Bien pesado Me parece que viene alguien No, no bien pesado Vale ¿Viene alguien? No Es el gordo de arriba Pues de aquí empezamos Digamos la zona No se llamarlo La zona difícil La zona 2 De las catacumbas La zona 2 De las catacumbas O de las alcantarillas De la indel Que teóricamente Esta zona Aquí tenemos entrada ¿Hemos venido por aquí? No Que teóricamente Esta es la zona Que nos lleva a Ahí había una Entrada Mano derecha Ostias ¿A dónde? Moj ¿Vale? Madre Estas flores Hay varias Tío Tienen muchísima vida Meten veneno Gua tío Esto va a ser un poco locura Igual Me cargo a una Y el resto Que le den No se cuantas hay Pero A ver Vas a dejar de meter veneno En algún momento Voy a intentar meter Todo lo gordo A ver si te stuneo ¿Qué dices tío? A saco Vale Stuneada Crítico No tendrá crítico Me gasto Me gasto en la estamina Bueno A ver Vamos a matar a una Y el resto Veo que hay Por lo menos Otra Muerta 1800 1800 1800 runas A esta que le den por saco Vale Aburriendo Matando todo Hasta que hay otra Escaleras Uuuu Rayos Ha habido suerte Ha habido suerte Bien Échate una de esas Antes de seguir Para arriba Pero atrás Nos hemos dejado Otro túnel A mano derecha Sin hacer Arco runico Entonces eso hay que mirarlo Arco runico Hemos pillado Hostia Me cago en dios Que susto En su puta madre Cenizas de guerra perdida Que cabrón Que cabrón a la mano Tío Me ha pillado Este si me ha pillado Cagando sin papel Me cago en dios Chaval Que susto Otra vez Muy bien 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 Me parece estupendo O sea Ese sitio Creo que te Con inmóvil O algo así Y me parece que me va bien Está aquí tío Oye tío ¿Por qué no te vas un poquito De paseo? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué dices tío? Corre Buah 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 No sé ni cómo Me está matando Eh A ver Ahora Ahora te he pillado ¿Eh? No, no, no No, no Venga Seguimos Vamos Criticote No Un 3 en 1 Hostias 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 La venganza Se sirve fría Hombra Forja De piedra 7 Otra Hombra Piedra De forja 7 Vale Qué susto Me he pegado Con la mano Loco O sea Que Estaba aquí Tío Juraría Que este Este cadáver Tenía un Un objeto Que no sé Ni cuál era Cuando lo he pillado Y la mano Estaba debajo Y al pillarlo Te Te agarra De los huitos Bueno Se ha usado Llave de la prisión De las alcantarillas Quiero salir O sea Que era aquí Era aquí El tema De la llave De las alcantarillas No en la puerta De arriba Que comentamos En el directo La llave Cuando tú Vas a hablar Con el Zampai Es una mesa redonda Y le entregas No me acuerdo Como se llama El objeto Este Es para su misión Luego lo veremos Porque tenemos varios Te entrega una llave Te dice Vete a hablar Conmigo A las alcantarillas Y esa llave Es la que acabamos Utilizar Sal de tu cárcel I've been here long enough I will kill again And defile each corpse With care Just to be sure That when they're reborn They'll be cursed Along with their children And their children's children For all time to come A ver este les hace Una especie de ritual A los Cuando los mata O a los muertos Que les vuelve malditos Durante toda su existencia O las veces Sucesivas Que vuelven a la vida A través del árbol Están malditos O algo así Mataré de nuevo Y profanaré Todos y cada uno De los cadáveres Si, si, si Profanaré Con esmero Para eso seguro Y cuando nazcan Es lo mismo antes Es lo mismo antes Vale Pues como ya hemos visto esto A ver Vamos a avanzar un poco más Pero habrá que ir a hablar Con él A la mesa ronda nuevamente Porque yo no sé Si esto es él O este es su espectro Yo creo que este es él Físicamente Lo que os decía Era lo de la maldición Como era del semillero O algo así El objeto que hay que darle Ese objeto que le dimos Es este, vale Maldición semilla Los dos Cuantos se le dimos En la mesa ronda El primero de ellos Que pillas Él te da Esa llave Que acabamos de utilizar Vale Pues nos vamos a ir de aquí Este túnel Veo que acaba Pero nos habíamos dejado Otro túnel La mano derecha Entonces vamos a volver A la mesa redonda A hablar con él A ver si está Porque lo mismo no está Vale Este estaba Para aquí Para la izquierda No recuerdo mal Y a ver ahora Si está No está O que No, no está No está O sea que sí que era él Físicamente Pero tenemos aquí Tu profanación Está próxima Ven al foso De la muralla Vale Y nos emplaza A ir al foso De la muralla ¿Qué es lo del foso De la muralla? Bueno Ya vimos que Estuvimos hablando Nosotros con el El granuja O el trampero O algo así Se llamaba Que estaba En la muralla De Leindel El granuja Vale aquí Entonces vamos a ir A hablar con él Porque ya vimos Que cuando estuvimos Con él Nos nombraba Al Zampaeces Así que este NPC Y el Zampaeces Tienen relación Y nos ha emplazado Yo entiendo Que aquí Creo que el rollo De la misión Es aquí ¿Es más cangrejo O no? Acerca del Zampaeces Y resulta que ahora Vuelvo a encontrármelo Por aquí Pensaba que nunca Volvería a ver Todo esto Todo eso Que les hace A los cuerpos Seguro que esto Ha sido cosa suya Pero de que está hablando Que ha hecho Este monstruo Anda rondando Por aquí Vale Este anda rondando Por aquí Entonces Voy a hacer Voy a salir Dentro del juego Y yo también podría ir La gracia Para que vuelva A recargar la zona Creo que hay que recargar La zona Para que se vea La siguiente fase De la cuesta Y cuando vuelves A entrar Te lo encuentras Muerto Aquí al granuja Bueno Muerto no Está sabio todavía Lo tengo merecido Un sangriento final Para un mierda Como yo Con delirios de grandeza Algo más Echa una mano Colega No 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 Este la casca No quiero que me maldigan Déjame morir No te preocupes Que vamos a evitar Nosotros que te maldigan No quiero tener que vivir así Así que por favor Y ya está Casca Recoger objeto Ha cascao ya Ha cascao ya Recogemos Y nos da Otra maldición del semillero Que necesitamos para La quest de Zampaeces Necesitamos 5 en total Invadió por Zampaeces Hostia Esfera granuja Vale Bola de hierro Y máscara del granuja Y nos invade Este Joder Pero que pasa Pero que pasa Hoy chaval Me cago en la hostia Como si nota Que hemos avanzado En el juego colega Como meten Me cago en 10 En tener ganas este No le meto ni a 4 guardia Ahora Vale, vale, vale No te lo ponen como vos A ver Me estaba defendiendo Gente Me estaba defendiendo Con la espada Ah, se cura Muy bien Eh, tío Ah, se te ha acabado El ungüento, eh Venga Se te ha acabado El ungüento, eh Cuidado, cuidado Cuidado Muerto No me digas cómo Y tú también Vale Entonces nos ha dado El otro Hostia Esto es una espada De milos Entonces tenemos Terres nuevos Objetos Para ver Dos que nos ha dado Este Y la espada De milos Eh, vamos a ir por orden Lo primero Vamos a mirar esta espada Que nos acaba de dar este Aquí tenemos Espada de milos Esta es la que llevaba El zampaeces Siniestro espadón Hecho a partir de la columna Vertebral de un gigante Inflige heridas Por su forma de sierra simétrica Y restaura algo de pece Al derrotar a un enemigo Milos era pequeño Para ser un gigante Por lo que se consideraba Que estaba mancillado Y que era terriblemente grotesco Habilidad única Chillido de milos Emite un grito terrorífico Y maldito Que reduce Toda la negación de daños Y las resistencias de estado De los enemigos cercanos Igual es un poco pvp Mientras este activo Los ataques potentes Se convertirán En un ataque combinado Vale Pues Es esta a dos manos Esa Ataque ligero El pesado Me gusta El especial Y ahora el pesado El pesado es ese Si tenemos la especial activada O sea Activamos la especial Y luego el pesado es este Fum 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 Dios Va potente Esta Vamos a ver Aquí Os iba a decir al sol Se nos está yendo el sol ya Ahí tenemos el espadón Bien Luego los otros objetos Era Uno era La máscara del elemento este Si no me equivoco El que acaba de morir ¿No? El granuja ¿Dónde la tenemos? Aquí ¿Vale? Es esta La máscara de hierro Que los prisioneros condenados Se ven forzados a llevar La usa Trasno terrible Un granuja La máscara volvió Atrasno mucho más amenazante Y le ayudó a conseguir Lo que quería No obstante También es un reflejo De su vacío Bien Y lo otro Era esto Bola de hierro Guantelete de hierro De forma especial Un guantelete de hierro Es el arma característica Del granuja Trasno terrible Es un arma No es un arma Que deba tomarse La ligera Ya que sus pesados golpes Permiten romper huesos Con facilidad Habilidad rugido Jactancioso Anuncia tu presencia Con un jactancioso rugido Aumenta la potencia De ataque La defensa Y la velocidad De recuperación De resistencia Toma ya Es un arma completa Pero tendrá muy poquito rango Es esto que me he puesto ¿Vale? Lo puedo equipar a dos manos Ah me lo pongo En las dos manos Ah que bien No se ve ni hostias Soy consciente Se nos ha ido la luz Pero mirad eh O sea Nos equipamos a dos manos Vale a ver Ataque ligero Muy rápido Ataque pesado Un doble golpe Vale Y la especial Vale La especial se queda ahí Ahora como skin Queda espectacular Vale pues Lo que vamos a terminar es Volviendo Vamos a ver el capítulo Volviendo a la mesa redonda Normalmente A ver si Ahora está Yerzan Padeces No se si lo hemos matado Como nos ha invadido Ya no se si es espíritu Si es real Y si que es Pero bueno A ver Quítate esto para la broma Suficiente Entonces nos vamos a meter A su posición Vemos eh Si ha cambiado la fase de la quest Y de Es que está Está aquí otra vez Tío Que me estás contando Tío Es que esto De verdad Ya no se si matas al espíritu Si le matas a él Este es el espíritu Este es el invadido Este quien es Ahí estás Has evitado mi bendición Esa es la maldición Que se agita en tu interior Nadie me había logrado antes Vamos a contarte el motivo La respuesta Ha acudido a mi mente Es porque tú eres yo Y yo soy Zampai Y yo soy tú Es mi carne la que debe recibir la bendición Es mi carne O sea Nos está diciendo que nosotros le matemos O nosotros le maldigamos ¿No? Dame tu bendición Profana mi carne Con la maldición del seme Una y otra vez Hasta que termines Para eso necesitamos cinco Hasta que se forme la alianza maldita Que quizás profanará la orden Algún día He matado y profanado A incontables seres Sus frutos pronto nacerán Y estos nacerán malditos Y darán a luz A miles de hijos malditos Que nos traerán al mundo A decenas de miles más A ver Yo hago esta misión Pues por hacerla Pero no la haría Algunos de ellos nacerán como yo Y matarán Profanarán Y bendecirán en mi lugar Los necios podridos Mi destino ha sido más grande Y brillante de todos Esta es la misión Que yo directamente no haría La hago para que se vea Porque ya directamente Lo que te dice Es muy cerdo Mi emotorio corpóreo Mi emotorio corpóreo Se encuentra en la prisión De las alcantarillas Dale tu bendición Profana mi carne Con la maldición del semillero Hasta que se pone una alianza maldita Vale esto ya nos lo ha dicho Por lo tanto Nos ha dicho ya Que su Su cadáver Su cuerpo A no me ha quedado claro Si está su cadáver o su cuerpo Su cuerpo no En las alcantarillas Entiendo que su cuerpo Real está Más profundamente En las alcantarillas Lugar Al que volveremos En el siguiente capítulo Así que nada gente Espero que os haya molado Este capítulo Número 61 Del dernier Si es así Darle un buenísimo like al vídeo Compartirlo con nuestros colegas Y un abrazo De todo corazón para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente gente Chao